Soy pura mexicana nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la va, si ya le pago el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios. Soy pura mexicana, por eso he... ¡Viva México! ¡Viva México!